Para no chocar contra un vehículo que se le atravesó el paso, el conductor de una camioneta tipo pick-up se descontroló y se proyectó contra en frente de una cortina metálica de una cervecería. Los hechos sucedieron en la mañana del domingo alrededor de las 11 horas en la interstinción de la avenida Emiliano Zapata y la calle Adolfo López Mateos en la colonia Emiliano Zapata. La unidad motriz es una Nissan Fortel color negro con placas de circulación de esta entidad, la cual transitaba sobre la avenida Emiliano Zapata, pero al llegar al entroque con la López Mateos, se le atravesó el paso otro carro para no pegarle, giró el volante de su unidad hacia la izquierda y chocó contra el negocio denominado cervecería Emiliano, dañando la cortina metálica y un pedazo de pared. El saldo del accidente fue solamente cuantiosos daños materiales. Para el mañana multimedios. El saldo del accidente fue solamente cuantiosos de la avenida Emiliano Zapata.